Tiene que ver con las mueblerías. Exactamente, así es. En realidad, un tema que por ahí parece menor, cuando se produce alguna compra al respecto y un problema en relación, puede ser, a la calidad del producto que se ha ofrecido, que después no coincide con lo efectivamente entregado, o las características que estaban publicitadas. Además, el consumidor se da con distintos tipos de prácticas abusivas que llevan a cabo muchas mueblerías. La verdad que son bastantes las denuncias que tenemos. Estamos hablando de, por lo menos, 30 empresas que han sido denunciadas referidas a este tema, y en donde el consumidor tiene que saber que cuando adquiere un producto, muchas veces cuando uno va a una mueblería es porque va en busca de algo específico, y si tal vez no lo encuentra, se efectúa un encargo, es decir, se realiza un trabajo, perdón, se encarga un trabajo, se lo paga, se lo presupuesta, y los inconvenientes que hemos detectado es que no se les entrega en ese momento, al momento de efectuar esa compra, un presupuesto en donde se detalle claramente cuáles van a ser los materiales a emplear, cuánto es el costo de la mano de obra, cuánto es el costo de los materiales y el tiempo que nos otorgan de garantía ante una falla determinada. Entonces, hacen que el consumidor pague un anticipo determinado, pasa un... generalmente, no sé, tampoco se pone el plazo en el cual se le va a entregar ese mueble, entonces, pasado el plazo, le dice, venga, dentro de un mes lo va a retirar, cuando va dentro de ese mes le dice, no, todavía no está listo, venga el mes siguiente o venga dentro de 15 días, y así, de alguna manera, empiezan a posponerle la entrega, hasta que en un momento dado le dicen, bueno, debido a que este mueble ya me está trayendo muchos inconvenientes o no era lo que yo pensaba que iba a ser, con lo cual, ya no sale 3 mil, sale 4 mil, y si no quiere, le devuelvo la plata. Es decir, ese tipo de situaciones que nos colocan, además, a nosotros, a los consumidores, en una situación de imprevisión, en una situación hasta intimidatoria, porque no sabemos, no nos queda otra que decir, bueno, me llevo la plata sin mi mueble, han pasado dos meses, y a la compra, en definitiva, no la he podido efectuar, con todo lo que esto implica. Entonces, ante situaciones como esta, conocer que cuando vamos a adquirir un producto, sobre todo por encargo, es decir, cuando vamos a decirle, hacerme los muebles de la cocina, un ropero, un placar, lo que fuere, nos tienen que entregar un presupuesto en donde se detalle claramente qué es el producto encargado. Si se trata de lo que se trata, las piezas que va a contener, el material que se va a utilizar, el tipo de madera que se va a utilizar en el caso de que fuere de madera, el plazo de entrega del mismo y el precio final. Por lo general, se paga en cuotas, o se paga en dos o tres cuotas, pagándose la última contraentrega, y es importante conocer ese precio final de otra forma, si no puede haber estos incrementos que en definitiva no teníamos en vista nosotros al contratarnos. Bien, Santiago, como en todo, hay que dividir las aguas. Hay mueblerías que trabajan muy bien y mueblerías que no trabajan bien. Para estas que no trabajan de la manera correcta, ¿qué tipo de sanciones se efectúan? En estos casos, siempre citamos a una audiencia de conciliación, damos la posibilidad a las mueblerías de que, como a cualquier otra empresa, de que si hubo un error, si hubo una confusión, se aclare allí mismo, que la empresa se rectifique si hubo ese error, y en caso contrario, si no se llega a un acuerdo y detectamos que efectivamente hubo una infracción a la ley, se aplican sanciones. En estos casos, nosotros hemos aplicado sanciones que van desde 2.000 pesos, 5.000 pesos, hasta 10.000 pesos, dependiendo del tipo, de la envergadura de la infracción, del monto que estaba comprometido, del engaño en el que puede haber sido inducido el consumidor, pero, como lo decías vos, no todos los comercios se comportan de esta manera. Siempre nosotros partimos en defensa del consumidor de la buena fe que debe primar en las relaciones de consumo, con lo cual el principio es la buena fe, algunas cuestiones pueden darse, y para eso estamos nosotros, para tratar de que se solucione, y si no se soluciona, aplicar sanciones para que no vuelva a pasar. Bien, y en torno a otros temas, ¿qué tipo de consultas han recibido, o denuncias, para decirlo de manera correcta, en estas últimas jornadas? A ver, las denuncias, no denuncias, hemos recibido muchas consultas con respecto al congelamiento de precios de los supermercados, para ver si teníamos una lista. Con respecto a este tema, ayer mantuvimos una reunión en Buenos Aires, con defensa del consumidor de la Nación, para que cualquier tipo de incremento que se llegue a detectar, se los demos a conocer a la Secretaría de Comercio, incrementos que puedan tener que ver con aumentos que les realicen los proveedores a los supermercados, esto es importante, que se los demos a conocer, a efectos de que se tomen medidas al respecto, recordarle a la gente que guarde los tickets, tener en cuenta que hablamos de un caso concreto, una sucursal, un supermercado, son 11.000 los productos que ofrecen al público, con lo cual es muy difícil controlar absolutamente el precio de todos esos productos si se mantienen, es decir, estamos hablando de 11.000 productos, con lo cual es importante la participación activa, en este caso, de los usuarios, nosotros como consumidores somos agentes de control y por lo tanto les pedimos que guarden los tickets, que si detectan alguna diferencia nos la hagan conocer para que nosotros podamos actuar y además que sepan que este congelamiento de precios, o este mantenimiento de precios en los supermercados en realidad es una oferta que se les realiza a potenciales consumidores indeterminados y por lo tanto están obligados a respetarla. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo detecto que con posterioridad me han cobrado en algún producto un precio superior al que tenía hace dos semanas atrás, tengo el derecho a pedir que me devuelvan esa diferencia que me cobraron demás. Perfecto. Bueno, Santiago, como siempre, agradecerte por tu presencia, que tengas una buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Santiago.